Después de las numerosas polémicas suscitadas por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024, considerada por muchos católicos blasfema y ofensiva para los símbolos cristianos, la ceremonia de clausura también suscitó acalorados debates. De hecho, diferentes espectadores y grupos religiosos han interpretado los símbolos e imágenes presentados durante el evento como representaciones demoníacas, alimentando el debate sobre lo que estas manifestaciones artísticas realmente pretendían comunicar. Mientras los organizadores defienden la ceremonia como una expresión simbólica y cultural, las acusaciones de satanismo y la percepción de un ataque a la fe cristiana continúan creciendo, dejando una huella controvertida en el evento global. El evento, retransmitido a nivel mundial, se caracterizó por una serie de representaciones visuales que provocaron reacciones encontradas entre los asistentes. En particular, los símbolos presentes durante la ceremonia fueron objeto de críticas por parte de grupos cristianos que los consideraron ofensivos y provocativos. Los organizadores del evento, sin embargo, rechazaron las acusaciones, diciendo que se trataba de una ceremonia profundamente simbólica y que las interpretaciones negativas eran el resultado de una excesiva sensibilidad religiosa. Sin embargo, a pesar de las explicaciones proporcionadas, muchos siguen viendo estas representaciones como una especie de glorificación de temas oscuros, lo que alimenta aún más el debate sobre lo que realmente representó el evento. Uno de los elementos más controvertidos de la ceremonia fue el uso de una estatua de ángel sin cabeza y sin brazos, una obra de arte expuesta en el lubre, conocida como la Nike de Samotrasia, una representación de la diosa griega de la victoria. Aunque la estatua es una pieza antigua muy conocida, su presencia en la ceremonia generó dudas y críticas. Algunos espectadores vieron esta figura mutilada como un símbolo de decadencia espiritual, interpretándola como una imagen deliberadamente provocativa y potencialmente blasfema. La presencia de una figura dorada, llamada el viajero dorado, que bailaba alrededor de la estatua complicó aún más la interpretación. Esta figura, asociada por los organizadores al genio de la Bastilla, ha suscitado especulaciones sobre su significado. Mientras algunos lo han vinculado con Lucifer, otros lo han visto como un símbolo de poder pagano y rebelión contra el cristianismo, evocando la revolución francesa y su impacto en la religión. A pesar de las explicaciones oficiales, la asociación entre estos elementos visuales y temas anticristianos ha sido fuerte, particularmente para aquellos familiarizados con el contexto histórico y religioso de la revolución francesa. La revolución francesa es recordada no sólo por derrocar a la monarquía, sino también por perseguir a la iglesia católica, con episodios de violencia contra el clero y profanación de lugares sagrados. Este contexto histórico amplificó las reacciones a la ceremonia, en la que algunos vieron una clara señal de desprecio por el cristianismo, a través de símbolos que remitían a un periodo de intensa lucha contra la influencia de la religión en la sociedad. Esta referencia a la revolución ha hecho pensar a muchos en la forma en que la Francia moderna gestiona el legado de este periodo. La presencia del genio de la Bastilla en la ceremonia puede considerarse como un acto de recuperación del laicismo y de los valores republicanos que configuraron la nación tras la caída de la monarquía. Sin embargo, para quienes ven la revolución como un ataque a la fe cristiana, la elección de incluir tales símbolos en un evento global como los Juegos Olímpicos ha adquirido un significado provocativo, interpretado como un signo más de desprecio por el patrimonio religioso del país. Otro elemento clave de la ceremonia que generó preocupación fue el uso de imágenes y coreografías que parecen recordar símbolos del ocultismo y el satanismo. En particular, el descenso del Golden Voyager desde arriba y su interacción con figuras oscuras y oscuras alimentaron la interpretación de que la ceremonia no era sólo una celebración cultural, sino también una representación simbólica de fuerzas demoníacas. Algunos observadores han notado similitudes con la iconografía ocultista, como la posición del viajero dorado, que recuerda la imagen del verdugo de las cartas del tarot, carta a menudo asociada a temas de sacrificio y transformación. Estas observaciones hicieron que mucha gente se preguntara cuál era el verdadero significado de la ceremonia. Si bien los organizadores insistieron en que el espectáculo estaba inspirado en la historia y la mitología, el público cristiano vio los símbolos como un claro intento de glorificar el mal y ridiculizar la fe. La presencia de figuras envueltas en oscuridad que rodean al viajero dorado mientras asciende hacia un símbolo circular reforzó aún más la idea de una narrativa que glorifica la caída y la rebelión, conceptos a menudo asociados con Lucifer en la tradición cristiana. Este tipo de interpretación también se vio respaldada por el hecho de que la ceremonia estuvo acompañada de una banda sonora especialmente elegida, con canciones de artistas conocidos por el uso de simbolismos oscuros en sus obras. La atmósfera general de la ceremonia, caracterizada por el uso predominante de iluminación tenue, sombras y humo, ayudó a crear un ambiente que muchos encontraron perturbador e inquietante. La controversia en torno a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 pone de relieve un problema mayor, la creciente tensión entre la cultura secular contemporánea y las tradiciones religiosas. Mientras muchos defendieron la ceremonia como una expresión artística libre de limitaciones religiosas, otros la vieron como un ataque deliberado a los símbolos cristianos y una señal de cómo la sociedad moderna se está alejando de sus raíces espirituales. Esta tensión también se reflejó en la forma en que los espectadores interpretaron la ceremonia. Para algunos, el evento representa una forma de arte provocativa que desafía las convenciones y estimula el debate. Para otros, sin embargo, la ceremonia cruzó la línea del respeto, utilizando símbolos que no sólo ofenden la sensibilidad religiosa, sino que recuerdan intencionalmente temas oscuros y demoníacos. En particular, la imagen del viajero dorado, percibido por muchos como un símbolo luciferino y la presencia de la estatua del ángel decapitado, amplificaron estas preocupaciones. La reacción a estos símbolos no se limitó al público, sino que también involucró a varias figuras religiosas y comentaristas, quienes expresaron públicamente su decepción. Algunos líderes cristianos denunciaron el evento como una manifestación del creciente desprecio por el cristianismo en la cultura popular, argumentando que el uso de imágenes acrílegas en un contexto tan visible y global es un signo preocupante de una tendencia más amplia. Otros pidieron que se piense en cómo el arte y la cultura pueden transmitir, de forma no intencionada o deliberada, mensajes que socavan los valores espirituales. Además, la forma en que los medios cubrieron la controversia añadió otro nivel de complejidad a la situación. Muchos medios de comunicación tradicionales han reducido las preocupaciones expresadas por los cristianos a meras reacciones exageradas, alimentando la percepción de que la cultura dominante no toma en serio las cuestiones de fe. Esto ha contribuido a aumentar la sensación de alienación que algunos grupos religiosos sienten respecto de la sociedad contemporánea, reforzando la idea de que existe una división cada vez mayor entre los mundos secular y religioso. ¿Qué opinas? Si te gustó el video comenta amén. Dios lo bendiga.